Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar un bonito expositor de cupcakes con pintura acrílica y stencils. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a decorar un expositor de cupcakes de la marca Artemio. Vamos a empezar pintándolo con pintura a la tiza de American Deco Art en color susurro. Vamos a aplicar la pintura con una esponja para crear un poco de textura. Con esta pintura vamos a pintar solamente los dos círculos, el grande y el pequeño, con cuidado de no pintar los bordes. Para pintar el borde de las patas voy a utilizar pintura Chalky Finish de American Deco Art en color reminiscencia. Las patas las he pintado anteriormente con la pintura a la tiza también de American Deco Art en color romance, que es un rosa clarito muy pálido que combina muy bien con este rosa fucsia. Para decorar el círculo grande vamos a utilizar este stencil de la marca Artemio. Lo centro muy bien y después lo sujeto con cinta de carrocero o cinta de pintor para que no se mueva. Para decorar el stencil vamos a utilizar las pinturas acrílicas de American Deco Art en color baby pink, agua de mar, fucsia real y verde lima. Vamos a ir combinando todos estos colores y los vamos a aplicar con una pequeña esponja hasta completar todo el stencil. ¡Gracias! 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 Y con los mismos colores vamos a pintar estas maderitas precortadas de la marca Artemio que tienen forma de cupcakes. ya tengo todas las maderitas pintadas y la he colocado donde las voy a pegar así que las voy a pegar en su sitio con silicona caliente el siguiente paso será aplicar una capa de barniz satinado dura clear de decor por todas las piezas del trabajo y para completar la decoración voy a pegar una cinta por todo el borde de los dos círculos del grande y del pequeño y una vez terminada la decoración ya tenemos el trabajo acabado espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir en tus redes sociales para que el canal siga creciendo ya me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos y y y y y y y y